Jodido y perdido por tu amor Arrepentido de darte toda mi vida Porque me desprecias sin razón Soy un borracho y eso tú ya lo sabías Tú ya lo sabías Quiero vistear, quiero olvidarte, ya no recordar Con mi botella me pongo a cantar el sentimiento Pengo un trago y grito al viento por ti Esa fue todo que ya te perdí Y ya no quiero soltar la botella aunque me muera De una cruz, de una loquera por ti